Bien, el inciso número uno que protege la vida, ¿ya? El derecho a la vida es primordial a la hora de hablar de los derechos de las personas, ¿ya? Ahí veíamos el ejemplo, el tema más polémico en sí que el tema del aborto, ¿ya? Seguimos al segundo. El inciso número dos, la igualdad ante la ley, no hay personas ni grupos privilegiados, ¿ya? Recordemos, uy, recordemos el tema sin ir más lejos, cuando hablamos de la república, ¿cierto? Y que el hecho de que exista una constitución tiene que ver con este tema de que todos son iguales ante la ley, ¿ya? Todos son juzgados de la misma forma por los mismos motivos, ¿ya? En Chile no hay esclavos, ¿ya? Y es que, y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, ¿ya? Gran parte de los chilenos no creen que se respete esto, ya que varios grupos privilegiados como famosos políticos, gente adinerada, encuentran la forma de zafarse de la ley de lo cual debería suceder en un país democrático. Hoy en día este tema es un tanto polémico, ¿ya? Y se le ve de esta forma por el hecho de que se lleva a cabo muchos temas que, por ejemplo, sin ir más lejos tenemos aquí el ejemplo de Arturo Vidal, ¿cierto? De cómo una persona puede zafar rápidamente de algún tema jurídico o judicial por ser famoso, ¿ya? Eso no tiene que ver netamente con que haya igualdad ante la ley, pero sí quizás con los procesos, ¿ya? Es muy importante eso a considerar. A pesar de que en el papel, en lo legal, en lo oficial, nosotros somos todos iguales ante la ley. Probablemente Arturo Vidal después igual tuvo que pagar alguna multa y todas esas cosas, pero lo que se reclama es que lo dejaron jugar, seguir jugando igual, por ejemplo, siendo que a cualquier persona común y corriente lo habrían llevado detenido, hubiera pasado unos días en prisión preventiva, quizás, qué sé yo, ¿bien? Bien, este es el inciso número cuatro. Respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, ¿ya? También existe el derecho a la privacidad. Es muy importante a la hora de considerar todo lo que tenga que ver con la vida privada de las personas, con el pudor sobre todo, ¿ya? Aquí dice, la infracción de este... Ahí levantaron la mano. Dígame. Es que, profe, no... El... Se ve muy pequeño. El chat está deshabilitado. ¿El chat está deshabilitado? Sí. Ahí lo abrí. Pero claro, no hay nadie. Nadie habló. Ahí estoy escribiendo. Aló. Aló. ¿Lo ven ahora? Sí. Sí. Bien. Seguimos. Está en barrio. Ahí sí. Sí. Bien. El inciso número cuatro. Hablaba de la vida privada, ¿cierto? La infracción de este precepto cometido a través de un medio de comunicación social, que consiste en la imputación de un hecho o un acto falso, ¿ya? Aquí también está el hecho de hablar cosas falsas sobre las personas, la injuria y calumbre, ¿ya? Esto, por lo general, lo vemos involucrados en temas de famosos también, ¿ya? Y tiene que ver más que nada con esto de la imagen social, ¿ya? Yo no puedo andar inventando cosas de ustedes o ustedes sobre mí sin tener alguna base. No puedo hacer una denuncia, ¿ya? Por ejemplo, yo podría inventar cualquier cosa, una barbaridad, por ejemplo, que decir que alguno de ustedes es un asesino, por ejemplo. Pero yo no, eso sería una injuria, una calumnia, siendo que yo no tengo la evidencia para hacer esa denuncia, ¿ya? O no sé, por cualquier otro tipo de aclaración, ¿ya? En el sentido de que todavía no se ve el chat. A ver. A ver un poco. A ver. Vamos a ver. Al tiro, David. Enseguida. Bien, ahora se ve toda la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya está mejor así. Bien. El inciso número cuatro. David, estaba levantándome la mano. Dígame. ¿No? ¿No? Ah, es que estaba así. Pensé que quería decir algo. No, profe. Ya, seguimos entonces. Disculpe. Bien. Respeto a la protección de la vida privada y la honra de una persona. Entonces tenemos también el derecho a la privacidad, ¿ya? Tenemos el derecho a la vida, que fue el primero que vimos, ¿ya? El derecho a la privacidad ahora, y el anterior que vimos, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Ya, ahí tenemos tres hasta ahora. El inciso número cuatro, que es la inviolabilidad del hogar, ¿ya? Que este tema de la protección de la propiedad privada, de que yo no puedo, o sea, de que es ilegal entrar a una propiedad privada sin el permiso de su dueño. Por ejemplo, yo no puedo entrar a la casa de una persona, llegar y entrar, digamos, porque no es mi casa ni vivo ahí, ¿se entiende? El hogar solo puede allanarse, o sea, un allanamiento es cuando por orden legal se puede llegar y entrar a una casa, que es por lo general cuando lo ocupan para llevar detenido a algún delincuente o algo así. ¿Quién está levantando la mano? Por favor, que vuelva a apretar el botoncito para poder verlo. El botoncito de abajo. ¿No? Bien. El que viola la intimidad de la vida personal, ¿cierto? Escuchando o registrando un hecho, también tiene que ver con esto. Yo no puedo llegar y grabar dentro de una propiedad privada o tomar fotografía, ¿ya? Todo esto tiene que ver con el tema de la protección, de la privacidad y también de la propiedad de las personas. Sé que en materia densa, ¿ya? Por ejemplo, acá está claro un ejemplo de las noticias, ¿cierto? De cómo, de cierta forma, programas que tratan de denunciar informalmente, por decirlo así, se meten en problemas constantemente en el sentido de que... Me está llegando un WhatsApp, profe. Estoy levantando la mano yo hace rato. Este es un número desconocido, no sé quién está hablando. Voy a revisar en el celular, permiso. Ah, ya, pero no te veo, Trini. No sé por qué no me aparecía acá, debería ya aparecer. Aprovecha de hacer la consulta por WhatsApp. Bien, como decía, no es llegar y grabar la vida privada de las personas. No es llegar y, por ejemplo, yo o cualquier persona no puedo llegar y sacarle foto a ustedes, por ejemplo. ¿Ya? Eso es ilegal, de cierta forma. Ahí, Sartén levantó la mano. Ahora sí. Seba. Profesor. Dígame. Me voy a unir por mi computadora, porque no puedo por el celu. Ok. Se va a apagar. Ok. ¿Por qué me deje entrar? Ya, no, si está habilitado o está deshabilitada la sala de espera, no se preocupe. Bien. Como decía, el programa es su propia trampa. Ya pasaba a llevar estos derechos de cierta forma de la persona, a pesar de que la intención era buena. Ojo con eso. Pasaba a llevar los derechos. Bien. Aquí hay otro que tiene que ver más que nada con las garantías que tenemos como personalmente. ¿Ya? La libertad de conciencia. ¿Qué tiene que ver eso? Con la libertad de pensar o de creer libremente en lo que yo quiera o crea. ¿Cierto? El ejercicio libre de todos los cultos. Ya en Chile, Chile es un país que no prohíbe religiones. Aquí cualquier persona puede ejercer cualquier culto religioso. Nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de, por decirlo así, por decirlo así, de cierta forma, de cómo se mal utilizan muchas veces estas garantías. ¿Ya? Y tenemos el caso de una secta que existió durante el año 2013, donde se llevaron a sus miembros presos y principalmente a su líder porque habían cometido el asesinato de un recién nacido. ¿Ya? Lamentablemente, como decía, Chile es un país que permite la libre ejerción de cualquier creencia. ¿Ya? Pero aquí ya, a pesar de que ellos pudiesen creer en cualquier cosa, finalmente ellos pasan a llevar otro derecho, que es el derecho a la vida. ¿Cierto? Que fue el primero que vimos en la clase. Bien. El siguiente es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Miren este, qué chistoso. La ley podría establecer las restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Relevante a este derecho es el caso de la hidroeléctrica. ¿Ya? Se pone mucho en boga este tema cuando hablamos de la contaminación y de que el progreso versus la naturaleza. O sea, ¿qué es lo que ponemos como, de cierta forma, la prioridad? ¿Ya? Estamos tomando en cuenta el vivir sanamente. Por ejemplo, en el caso de Ventana y no sé cómo, Quintero. Que en el litoral central, donde hay empresas químicas que han contaminado tanto el ambiente, donde la gente, o por ejemplo, niños como ustedes, no pueden asistir o estar en clase porque el olor o la contaminación es tal que les produce jaqueca, malestar estomacal, intoxicación, de cierta forma. ¿Ya? Eso es gravísimo para la salud en el sentido de que a la larga, todo eso, la exposición a los químicos, a la contaminación, se va produciendo enfermedades. ¿Ya? Nosotros, como santiaguinos, vivimos el eterno karma o el eterno problema del smog, ¿cierto? Durante la época del invierno, sobre todo. Que tiene que ver con la contaminación en el aire y cómo eso también afecta a nuestro medio ambiente. Podemos ver que hay derechos que se tratan de llevar a cabo. O sea, lamentablemente nosotros vivimos en un medio ambiente contaminado, a pesar de que estatalmente, también a través de privado, hay iniciativa para el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque es un derecho. Porque es algo que se tiene que luchar por eso. ¿Ya? Yo creo que esta ha sido una clase muy accidentada, ¿ya? Por eso es importante que pongan atención. Un poquito. Bien. Acá tenemos el ejemplo del proyecto de la hidroeléctrica de Alto Maico. ¿Cuál es el problema aquí? Que un proyecto de hidroeléctrica tiene que ver con la inundación de grandes porciones de territorio. Y con eso pasa a llevar o inunda, de cierta forma, territorio que ha habitado por animales. Rompe un equilibrio natural de las cosas. Y eso puede traer problemas incluso para la vida cotidiana del ser humano. En pos de producir. Luego vamos al inciso número 10, que es el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Es decir, que todos los niños tienen que ser educados. Hoy en día la educación obligatoria es hasta cuarto medio. De cierta forma, hay varias opciones para salir de cuarto medio. Pero la tradicional es partiendo desde los 12 años, o sea, desde el primero básico hasta cuarto medio. Como decía, es importante y es un deber de los padres o de los tutores, en este caso también en algunas excepciones, de entregarle educación a los niños. Pero como decía, la educación obligatoria y es de menor de edad, por ejemplo. Si yo cumplo la mayoría de edad en Chile y no terminé mi educación media o básica incluso, ya no se transforma en un derecho. Este es un derecho exclusivo de los niños. Y es un poco polémico igual. ¿Por qué? Porque sobre todo ahí entra el tema de la educación superior, la educación universitaria. ¿Ya? Como digo, todas las clases, en vez de estar rayando la pizarra, mejor esté tomando apuntes. Por favor. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Estábamos hablando recién del tema de la cuenta pública y cómo se anuncia la educación gratuita en el año 2016. ¿Ya? Actualmente existe la gratuidad en la educación, aunque no es universal y no es para todos. ¿Ya? Sino que es solamente para algunos. Es para algunos requisitos sociales, ¿cierto? Esto es que hay que tener para poder acceder a la gratuidad. Bien. Esto es porque decía que uno tiene la libertad de elegir dónde educarse. ¿Ya? Pero no de cierta forma de poder, no tengo el derecho a acceder a la educación. Solo elegir dónde educar. Como vemos ahí, dice, la presidenta con este proyecto busca ayudar a todos los chilenos a completar su educación, ¿cierto? Ya que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus niños, la enseñanza gratis ayuda mucho a las clases más vulnerables. Sobre todo estamos hablando de la etapa escolar. ¿Ya? Ahí sí se implementa de cierta forma la gratuidad de la educación. Ya antiguamente el colegio incluso, como el Nuestra Señora del Carmen, si no me equivoco, se pagaban. Ya. Pero hoy en día son gratuitos. Desde el 2016. Por las protestas que hubieron de los estudiantes durante los años 2011, 2012, ¿cierto? Bien. Seguimos al inciso número 12. La libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa. ¿Ya? Y aquí este es el tema que habla sobre todo de los medios de comunicación. O también individualmente yo como persona. ¿Ya? 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 Bien. Como decía. La libertad de emitir opinión, ¿ya? Tiene que ver con la de informar sin censura previa. En cualquier forma o por cualquier medio. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Con el de que puede haber cualquier tipo de medio de comunicación. Y ese puede enfocarse o hablar de lo que ellos quieran. ¿Ya? En muchos países hoy en día esto se ve censurado o se ve delimitado. Por ejemplo, en China, ¿ya? En Venezuela, creo, que se censuran ciertos medios de comunicación o ciertas expresiones. Por lo general, va de la mano con los temas de las dictaduras. ¿Ya? Antiguamente en Chile, cuando estaba el régimen militar, también se censuraba la libertad de expresión, sobre todo con el tema de las políticas de izquierda o ideologías de izquierda. ¿Ya? Se censuraban constantemente. Seguimos. El inciso número 15. El derecho a asociarse. ¿Ya? Para gozar de personalidad jurídica o asociaciones que deberán constituirse en conformidad de la ley. Esto tiene que ver con las agrupaciones. ¿Ya? Comités de vivienda, por ejemplo. Quizá a ustedes, muchos de ustedes les toca presenciar o ver a esos temas, sobre todo en la familia. Que son grupos de personas que se juntan con un objetivo en común. Puede ser ese, como un comité de vivienda que buscan adquirir o llegar a tener una vivienda propia. Hay otras entidades jurídicas que quizás tienen demandas sociales. ¿Ya? Entidades jurídicas que se encargan del aseo y ornato. ¿Ya? Son, de cierta forma, organizaciones. ¿Ya? Los partidos políticos son entidades, o como decíamos, personalidades jurídicas. ¿Ya? Son grupos de personas que legalmente están inscritas bajo una agrupación. ¿Ya? La constitución garantiza el pluralismo. Es muy importante ese tema, el pluralismo político. ¿Ya? Esta es una constitución que garantiza posturas de diversa índole, en cuanto a lo político. ¿Ya? Siempre y cuando, como dice aquí, respeten los principios básicos de un régimen democrático y constitucional. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema. ¿Ya? Condenados de las Fuerzas Armadas por violar los derechos humanos durante la época del régimen militar. ¿Ya? Los condenados por el juez Miguel Vázquez corresponden a funcionarios de distintas ramas de Fuerza Armada, por asociación ilícita y secuente. ¿Ya? Aquí se puede observar, como dice aquí, un claro caso de asociación ilegal. Ojo con eso. Que puede haber asociaciones que son de forma ilegal. En ese caso, estas agrupaciones del ejército que existían durante esa época para asesinar a las personas. Grupo anarquista o grupos terroristas, también, que se alejan un poco de la idea de la dictadura, si nos vamos, si queremos ver otro ejemplo. También son grupos que son de asociación ilegal para el marco jurídico de la Constitución. ¿Ya? Y muchas veces pueden actuar fuera de la ley, alterando el orden público, pasando a llevar cualquier derecho. Ya, por ejemplo, hoy en día, en un estado de catástrofe, que es lo que estamos viviendo actualmente, el derecho a asociarse está delimitado, ¿cierto? Y a la agrupación en general. Porque el presidente lo dijo el día que declaró el estado de catástrofe, que no pueden haber reuniones de más de 50 personas. Por ejemplo. Ni en privado, ni en las calles. ¿Y qué pasa con eso? Y inmediatamente no puede haber gente que proteste o marchas, ¿cierto? Porque eso lo transforma inmediatamente en algo ilegal. O sea, actualmente en estado de catástrofe, cualquier manifestación o agrupación de personas es ilegal. Se entiende, y yo comparto lógicamente, que tiene que ver con el sentido de la prevención del contagio y todo eso. Pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? El derecho a la seguridad social. La acción del estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce y prestaciones básicas de uniformes, ¿cierto? Será básica o uniforme. Será que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer constituciones obligatorias. El estado supervisará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. ¿Ya? El derecho a la seguridad social tiene que ver con el tema de que, como yo, siendo miembro de esta sociedad, tengo una seguridad en la salud y también para mi vejez. Y aquí entramos en el tema de las AFP. Que son estas asociaciones que guardan, comillas, guardan tu dinero para después cuando uno se jubila, termina de trabajar, te hacen un sueldo, que es tu pensión o tu jubilación, que también se le conoce. O el tema de las ISAPRES, que tienen que ver con estas organizaciones donde yo pago una cuota mensual de mi sueldo y accedo a una protección en cuanto al tema de la salud. Tengo lugares donde hacerme mi examen, atenderme, ¿cierto? Etcétera. Bien. Y bueno, eso es la clase de hoy esencialmente. ¿Ya? Les pido disculpas. Yo sé que no salió de la forma más didáctica posible. La idea es que lo vieran en el cuadrito grande y fuéramos analizando caso por caso. ¿Ya? Pero de igual forma lo vamos a grabar y lo vamos a subir. ¿Ya? Eso.